Vamos a dar inicio al panel, el uso de los cereales en la dieta boliviana como forma de distribuir los valores nutricionales. Vamos a invitar al moderador, al señor Lauren Foulet, investigador independiente. Su formación profesional la ha realizado en el Censo de Formación de la Construcción en Francia, como construcción en armenjería y cemento armado, carpintería. Cuenta con especialidad como ingeniera en hidráulico, construcción y ingeniería. En su día, la vivía se hace señal como presidente, como presidente, el licitador del norte y sea director del departamento comercial de la TIP, en el CISM, él es de la, en el otro, en el Salvador, en el Paraguay y en Francia. También ha sido consultor honorario de la República de Paraguay en la ciudad de Luchabamba en agosto de 2007. Vamos a invitar también a los panelistas Pedro Cleber, Gladys Chipana, Silvia Aliaga, Shirley Coma y Giovanna Mercado. Buenas tardes a todos. Quería hacer al doble, a su observación un poco respecto a la presentación, el primero que tuvieron. Más que todo, bueno, había también algunas discusiones de los estudiantes que estaban comentando, diciendo que, bueno, que la quinoa parece que se lleva a demasiadas propiedades. Que también creo que se, bueno, he visto que todos los paneles han comparado la propiedad de la quinoa con el arroz, con el maíz y con el trigo. Creo que hubiera sido interesante también tener un poco las otras comparaciones, bueno, con las lentejas, con los garbanzos, con los frijoles. Creo que Pedro justamente fue el único que puso justamente una columna sobre los frijoles también. Y vino, si tomamos como ejemplo la lisina, vemos que los frijoles están casi igual que la quinoa. Entonces, muchos de los otros también tienen también propiedades parecidas. Pero claro, cuando dice, bueno, a nivel de los precios, no es caro por todos los componentes que tiene, bueno, es relativo, sí, dependiendo con qué se compara. Otra cosa que me sorprendió un poco también en las presentaciones de esta mañana, porque yo soy productor también, trabajo en café, en realidad es la misma cosa, mucho de la gente productora acá en Bolivia ven más la producción para exportación y no tanto para el consumo local, que hace que los precios sean también disparados. Disparados, pero muy artificialmente. Les puedo decir una anécdota, por ejemplo, que me contaron muchos de los quinoeros que trabajan. El famoso año de la quinoa, que algunos dijeron esta mañana que aportó mucho a los campesinos, yo creo que fue el contrario. Se promocionó tanto la quinoa a nivel mundial, que de los 6 a 7 productores mundiales países que harían que producir la quinoa, como dijeron esta mañana mismo, ahora hay 40 países que producen, es decir, bueno, a mí me dijeron 66, pero bueno, que sea 40 o 66, quiere decir que hubo realmente un impulso muy fuerte que ha hecho que los precios de la quinoa han caído. El año pasado, 2013, estaba más o menos, llegó hasta 2.200 el quintal de quinoa. Este año el quintal de quinoa, a nivel del productor, está apenas 300, 400 por millón. Mucha de la gente dice, yo prefiero guardar para mi propio consumo que vender. Es un poco normal también. Es un poco... Bueno, yo creo que tenemos unas preguntas que desarrollar todos juntos. Entonces, la pregunta un poco para todo el equipo es un poco... ¿Consideran ustedes que los cereales son parte de nuestra dieta diaria? ¿Quién quiere empezar? Gracias. Hay que determinar qué es un cereal y qué es un grano. Lo que habíamos hablado dentro de la universidad son los granos andinos que estamos trabajando en el caso. Son el del grano, el 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 grano. Los grano, el 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 los niños, los hijos de ellos. Por eso hemos visto alternativas de formas que vayan a consumir los trabajos que han visto ustedes, son diferentes elaboraciones que se pueden realizar para que estos jóvenes vayan a consumir. Inclusive los niños rechazan, por supuesto. Pero en forma de galletitas, en forma de pasteles, u otro tipo de productos, el niño, el joven puede consumir. ¿Han preguntado cuánto de ustedes consumen al mes todos estos granos? Casi ninguno a su hermano, ¿no es cierto? Tal vez por el sabor, por el desconocimiento mismo del producto. Respecto a Cañagua, el único producto o subproducto que trabaja el producto, ¿cuál es un pico que les había buscado? Pero tampoco conocen. Ayer mismo estuvimos presentes en una reunión y han presentado el fresco de Cañagua para los requeridos. ¿Y qué es esto? Es el color oscuro y no les agrada visualmente. O sea, alguna u otra forma hay que trabajar esos productos para que nosotros vayamos a consumir. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hacer varias apreciaciones sobre si está o no está presente los cereales andinos en la tierra de las familias. Bueno, había que reconocerlo más que en el área rural, en las zonas de producción está presente, pero no tanto así en las ciudades, ¿no? Para que ustedes tengan conocimiento, yo un poco voy a hablar más del tema de la quinoa, que es lo que más conozco, además de que de donde yo vengo, se producía quinoa por muchos años. Y yo les hablo de hace, más antes de la década de los ochenta, cuando la quinoa nada que lo valoraba. Siempre era listo como un alimento del campesino, del indio, y era, no era valorado por las ciudades, ¿no? Lo mismo pasaba con la carne de llama, ¿no? La carne de llama que se llevaba a las ciudades tenían que venderlos, los productores como si fuese algo robado, a ocultas se tenían que vender. Entonces había que valorar nomás el valor que le dio los extranjeros, en este caso los gringos, Estados Unidos, Europa, porque gracias a ellos, nosotros podemos ahora tal vez conocer con más profundidad este alimento que ha sido tan nutritivo por muchos años. Ahora, por ejemplo, ustedes saben que en el subsidio de mantener infantil se entrega la quinoa, pero yo quisiera que vean en el oriente, en Cochabamba, Tarija, Sucre, si consumen la gente. No consumen la quinoa, prefieren venderlo. Entonces, lo que pienso yo que se debe trabajar es cómo hacemos que nuestra población lo adopte, lo incluya en su dieta mundial. Y creo que eso debería ser nuestro reto de todos nosotros. Gracias. Con referente a si es parte de nuestra dieta diaria, ¿no? Como ustedes han podido observar en la presentación, son más o menos entre 6 a 10 porciones que están entre cereales verdes. Entonces, es muy importante el consumo de los cereales. Justamente como les he indicado, no estamos consumiendo los cereales, de verdad, que nos aportan bastantes nutrientes, ¿no? Les doy un ejemplo. En el Ministerio de Salud se ha incluido el alimento complementario de los bebés, que es un complemento que se da como merienda a los niños menores de 2 años. No consumían nuestros niños este complemento nutricional. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha elaborado preparaciones de un secretario que haga la combinación entre... en vez de agua, se prepara de esta manera una medida de ese alimento complementario y 2 de agua. Es como un puré de papa, pero no lo consumían nuestros niños. Entonces, se ha ido mezclando con otro tipo de líquidos, con frutas, con yogur, con verduras. Entonces, eso es lo que se quiere de ustedes. Existen esas combinaciones para que nuestra población consuma los cereales nativos que tenemos en Bolívar. Sí, brevemente yo quisiera añadir alguna observación que pude hacer hoy. Cuando se habla de cereales, tal vez muchos piensan en el reo, que los, ¿no? No piensan en lo que realmente es un cereal. Y en nuestro país sí se consumen los cereales, pero yo creo que la importancia de esta pregunta es realmente qué tipo de cereales y qué granos se consumen. Y en realidad se consumen cereales que no son originarios de aquí, que han sido introducidos al país y son cereales de producción masiva también, como ser el griego, y todas las alinas, hasta el griego, el arroz. Lo que quisiéramos es poder consumir, como nuestro compañero ha dicho, poder consumir más nuestros propios granos, nuestros propios cereales. Entonces, sí consumimos cereales, pero la pregunta es, ¿qué tipo de cereales? Bueno, en este año es, todo se puede decir que nosotros sí consumimos diariamente los cereales, ¿no? Creo que es verdad que los cereales son todos aquellos cultivos que tienen, ojalá adicionadas, se podría decir. Ellos son el trigo, la avena, cebarra, entonces pan, muchas veces, las harinas, todos los pies. Sí, solo para añadir también, bueno, creo que también comparativamente con Perú, donde vemos también que están utilizando muchos productos, hay mucho más impulso juntamente al conocimiento, recetas, bueno, se puede bajar muchas recetas de internet sobre justamente estos productos. Y lo que me parece muy interesante también es un poco que la gente conozca más de la parte nutricional, en realidad, de los alimentos, eso hará también que mucha gente consumirá. A mí algo que me impresionó en Paraguay es que toda la gente que yo conocí que estudió nutrición, al final les pregunto, ¿pero qué hacen estudiando nutrición? Trabajamos en los hospitales para cuidar a los viejos y hacer recetas para los viejos. Es decir, que toda su vida comen comida chataja y se le ponen a un nutricionista para su final de sus días. Entonces creo que realmente es importante también que la gente conozca más lo que hay nutrición. Porque en Bolivia creo que me doy cuenta también, bueno, como dijo usted, también los sabores, los gustos, las costumbres, pero también hay una falta de conocimiento, creo, en las propiedades justamente de los alimentos. Entonces eso creo que es bien importante de lo que se mencionó. Bueno, pasemos a la otra pregunta, creo que por el tiempo. ¿En qué medida los cereales son complementos o suplementos relacionados a vitamina, proteína, minerales en los requerimientos y necesidades de subsistencia del ser humano? No sé si alguien quiere o es... Creo que hemos visto en las presentaciones ya muchas veces, creo eso, creo que está claro esa respuesta. ¿Qué recomendaciones sería? ¿Daría usted a nuestro futuro chef con relación a las dietas nacionales y la inserción de estos productos en las mismas? Un fenomenal interesante, pero... Bueno, tal vez lo he dicho muchas veces en mi presentación, pero no me canso de recalcar el rol protagónico que tienen los chefs. Los chefs, mi recomendación sería que sean creativos, que no tengan miedo a probar nuevas cosas, que también que sean conscientes y que siempre que tengan un ingrediente se pregunten ¿qué hay detrás de este ingrediente? ¿De dónde vino? ¿Qué es? ¿Quién lo produjo? ¿Cómo fue? ¿Cuál fue el proceso de producción? Eso les va a ayudar muchísimo a que ustedes puedan valorar realmente qué es lo que están poniendo en el plato. Tienen que hacer un seguimiento y ver que esos productos, al elegir un producto, no solamente se está eligiendo un producto para salir en un plato, se está eligiendo todo un sistema de producción al cual ustedes pueden ya sea beneficiar o perjudicar de alguna forma. Entonces, esa es mi recomendación, que asuman su rol protagónico en la cadena alimenticia. Gracias. 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 Bueno, les decía, creo, que es muy importante ser muy innovador, imaginativo, tratar de hacer presentaciones bastante atractivas, que primero entre ese alimento por los ojos y después por el gusto, por el sabor que puedan darle. De la quinoa, por ejemplo, en Europa, en Europa, en Estados Unidos, se ven maravillas, ¿no? Principalmente en ensaladas y todo tipo de ensaladas combinando con otras verduras. Creo que eso les ayudaría muy bien. Y algo que es muy importante, y vale la pena recalcarlo, ya muchos compañeros lo dijeron, ustedes tienen que saber recomendar lo que están cocinando, lo que están sirviendo. Tienen que saber conocer qué tanto le está aportando si consume un grano de quinoa, si consume lo que es amaranto. Eso creo que es muy importante. El hecho de combinar estos cereales, en el caso de la quinoa, un pseudo cereal, con otras verduras, con otros alimentos, había que hacerles saber, ¿no? El consumidor final tiene que saber qué es lo que está consumiendo al final. Sí, bueno, para concluir, en realidad, sí, como dice Pedro, la innovación en realidad. Y tampoco no tener miedo de buscar la información, porque ahora creo que hay también una democratización de la información por internet, donde realmente se encuentra de todo. Es decir, es de interesarse. Por ejemplo, he visto paella hecha con quinoa. Por ejemplo, la semola para el cuscuz o el tabule, lo reemplaza también con la quinoa. Es decir, no tener miedo de innovar. La receta que existe ya en otros países, se innovar con estilo boliviano o con una característica de acá, en realidad. También la tabla nutricional, que hemos visto acá también una presentación hoy, es muy interesante también. Bueno, yo mismo estoy trabajando sobre una tabla nutricional, pero más que todo disfruta, porque no hay mi especialización. Pero también sobre las malezas comestibles. Tengo como 500 plantas que dicen maleza comestibles. También es impresionante cuando uno empieza a analizar la cantidad de calcio, de fósforo, de hieso también, la verdolaga, o el diente de león, o... Bueno, muchas hierbas que hasta en algunos países son consideradas como plagas, en realidad, o de ahí hasta decretos gubernamentales. Entonces, sería interesante que cada uno también, para los productos de acá, tenga su propia tabla en Excel, que ustedes mismos pueden hacer. Porque claro, casi todas las tablas que vienen de afuera, son productos de afuera, pero no tenemos de nuestros productos de acá. Eso le ayudaría mucho también. Y innovar justamente. Cuando alguien dijo, se puede mezclar ara con ese qué, ¿por qué no? Es decir, algunos metan leche con mango y sé que Paraguay era, casi decía, no, te vas a morir, pero al final no. Es decir, es innovar en realidad. Nada más, gracias, señor. Gracias.